Notación permanente, a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar la fracción de la 2 y 23 del artículo 6, reformar la fracción novena del artículo 21, adicionar las fracciones novena, doceava y treceava al artículo 22, adicionar los artículos 53 bis, 53 ter, 53 cuarta y modificar el artículo 76, dos sextos de la ley para la prevención y gestión integral de los residuos del Estado de Chihuahua ante el norte de la siguiente exposición de motivos. Sin embargo le quiero pedir, diputado presidente, en base del artículo 176 del libro de Marita, que se me permita no leer la exposición de motivos, sin dejarla desde luego, estoy de los dos debates, porque quiero señalar nada más dos cosas importantes. Uno, esta iniciativa es producto de una iniciativa ciudadana, yo creo que era una participación ciudadana, pero creo que era de verdad, y tuve la oportunidad de tener contacto con unos jóvenes que están aquí, los jóvenes de la Alianza Sustentable de Chihuahua C y los jóvenes de Educación Ecológica. Y afortunadamente los jóvenes de hoy día ya nacen con un chique integrado, cosa que los que ya estamos un poco viejos no traemos, y ese chique es el cuidado del ambiente. Y hemos estado tratando con ellos, hemos tenido la oportunidad incluso de organizar varios foros en Juárez y Chihuahuas y en Belicias y en Parque, sobre este tema. No quiero leer la exposición de motivos, porque me parece que nadie, los que están aquí, están en contra de que hay que cuidar el ambiente. Voy a datos muy rápidos, hay más de un millón de guasas de plástico en todo el mundo. En Chihuahua, el 25% de los residuos son plásticos, y el 90-95% de lo que flota en el mar no son peces, es plástico. Por eso es que me voy a permitir poner la exposición, porque me parece que es algo que no tiene razones. Tenemos que cuidar el ambiente sí o sí. Bien, decreto artículo único. Se adiciona a la fracción 22 y 23 del artículo 6, se formó la fracción novena del artículo 21, adicionó las fracciones 12, 12 y 13 al artículo 22, adicionamos artículos 53 bis, 583 y 53 cuartos, y modificar el artículo 76, todos de la ley para la aprobación y gestión integral de los residuos del Estado de Chihuahua, para que haga el Estado de la siguiente manera. Artículo 6. Corresponde al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, la creación de un fondo estatal para la remediación de sitios con residuos contaminados y su prevención, apoyo a la educación y concientización ambiental, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil. Artículo 23. Las demás atribuciones que establezcan esta ley, las normas oficiales mexicanas, las normas técnicas y demás discusiones aplicadas. Artículo 21. Los responsables de la elaboración y discusión de productos o empaques que eventualmente constituyan residuos están obligados a... Artículo 22. Utilizar únicamente materiales biodegradables y compostables en las bolsas que se distribuyen al consumidor final para transportación, carga o traslado de mercancía de establecimientos comerciales. Artículo 22. Los generadores de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, y quienes venden servicios que involucren ese tipo de residuos, están obligados a... Artículo 22. Para la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico, se prohíbe el uso de bolsas de plástico y o productos homólogos que se entreguen en todo tipo de establecimientos comerciales para el transporte de productos comprados. Artículo 23. Establecer programas para la separación de residuos sólidos urbanos, los cuales obligarán a los productores, distribuidores y ciudadanía a la separación secundaria de los mismos. Artículo 23. Prohibir la generación y consumo de al menos los siguientes plásticos de un solo uso. A. Cualquier al menos generado con mezclas de resinas de plástico. B. Bolsas de material virgen y nórgica. C. Socos o aplicadores con punta de algodón. D. Anillos para bebidas hermanjadas. E. Mezcladores de bebidas. F. Vitrafil en alimentos y bebidas. C. Poliestireno para generar productos de chaves en industria de alimentos y bebidas. D. H. Poliestireno expandido para generar productos de chaves en industria de alimentos y bebidas. D. I. Empaque o embasado con un grupo de polibidismo en los alimentos y bebidas. A. 12. Prohibir en la discusión final de residuos, verter residuos en la vida pública, predios baldíos, barracas, cañadas, ductos de renac y alcantarillado, cableado eléctrico, telefónico, de gas y cuerpos de agua, áreas naturales protegidas y zonas de conservación ecológica, zonas rurales y lugares no autorizados por la legislación aplicable. D. Incinerar residuos a cielo abierto. C. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto. D. Disponer de neumáticos en fregios, baldíos, barracas, cañadas, ductos de drenaje, alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades subterráneas. D. Repositar clases y cocenarios naturales protegidas, cuerpos de agua, cañadas, naredes, zonas de refugio. Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores quedan obligados a sus cargo de la gestión de los normáticos usados y a garantizar su reprovisión de acuerdo con lo determinado por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo. En el entendido que su incumplimiento genera las naciones administrativas previstas en esa. D. 53.000 corresponde a la Secretaría a través del Ejecutivo Estatal crear un fondo estatal con el impósito de prevenir la contaminación de sitios de residuos y su relegación, así como promover la educación y concientización ambiental por medio de las organizaciones de la sociedad civil. D. 53.000. El patrimonio del fondo será constituido por los recursos anuales aprobados por el honorario del Congreso de Estado, las donaciones de personas físicas, morales, organizaciones nacionales e internacionales, las aportaciones que afectúen el gobierno de otros países y organismos internacionales, de las sanciones económicas aplicadas por la Secretaría y los demás recursos que se obtengan con las aportaciones establecidas en otras disposiciones en materia de gestión ambiental.